Las calles de Lituénigo se llenan de música anunciando que llegan los mayordomos. Estamos recogiendo el trigo para el pesaje de los niños. Y una vez recogido el trigo, es el momento del acto más esperado, el pesaje de los niños. Y se hace en una antigua balanza romana con dos brazos. En un lado se coloca la pequeña de menos de un año, y en el otro brazo un capazo al que se le va echando o quitando kilos de trigo para equiparar con el peso de la pequeña. El padre de la chica desciende de aquí de Lituénigo y pues claro, es una emoción. Emocionante, es una tradición muy antigua y súper felices. Yo también fui pesada, mi hijo, ahora mi hija, entonces mantener la tradición que es muy bonita. Una tradición que se remonta al siglo XVII, cuando un matrimonio no podía tener descendencia y aconsejados por un fraile, se encomendaron a la virgen y prometieron este trigo que ahora se le sigue ofreciendo. Todo el pueblo se vuelca y todo el mundo participa. Para nosotros es como una especie de ritual de iniciación, es la presentación de los hijos del pueblo. Una fiesta de interés turístico llena de alegría por un cereal que luego se subastará y por unos bebés que comienzan su vida para ilusión de todo el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!